Flor de alcachofa con jamón de Teruel Vamos a comenzar cociendo las alcachofas en la olla express en agua con sal directamente del congelador durante unos 5 minutos y con el agua hirviendo Luego las sacamos a agua con hielo para cortar la cocción Las pasamos a papel de cocina boca abajo para que pierdan el agua sobrante También un truco muy bueno es que se pueden poner en el horno a 30 grados y con el ventilador y la puerta abierta y de esa manera se secarán antes Para que queden bien chulas cortamos la parte de arriba como una corona en forma de cruz para chafarlas un poco y que se abran los pétalos de alcachofa Los freímos con un poco de aceite de oliva virgen extra a fuego fuerte por los dos lados para que queden crujientes y tiernas a la vez Mientras preparamos una mayonesa especial Ponemos en el vaso una parte de aceite de oliva virgen extra Tres partes de aceite de girasol Un poco de tomate concentrado Un huevo Y nuestro ingrediente secreto Unas piparras cortadas en aros Lo batimos primero despacito para que coja cuerpo y luego vertemos más aceite de oliva y lo fino hasta obtener el espesor deseado La reservamos en la nevera como todo lo que lleva huevo crudo Vamos con la burrata Este queso es la bomba Bueno, por lo menos a mí me lo parece Cortamos por la mitad y la extendemos en el plato de presentación Añadimos unas rodajas de tomates cherry Una flor de jamón de teruel Una flor de alcachofa Y un poco de mayonesa de piparras Rematamos con unos brotecitos verdes Sal, aceite de oliva virgen extra Y... ¡lo tenemos! ¡Buen provecho!